Evidentemente es trágica la situación. Ahora, hay algunas cuestiones que me parecen que son importantes aclarar. Hay una idea nacional, obviamente fogoneada o impulsada, por los grandes centros de información pública, donde se insiste en entender o hacer saber que la crisis del sector empresarial e industrial de la construcción se origina con esta lastimosa etapa de pandemia del coronavirus. Y me parece que es un análisis total y absolutamente desacertado. La crisis del sector se origina cuando existió un gobierno anterior liderado por quien había sido el presidente, por el ingeniero Macri, que tomó la decisión, entre otras cosas, de apostar a un sector financiero, manicureador, y no apostar a la producción en sí, como caracterización, porque si no se sigue con este tema de que a través de la pandemia se ha destruido. Nosotros en ese proceso de cuatro años en la provincia no se ha logrado licitar una sola vivienda, vivienda. En esos cuatro años no se ha podido reactivar más de 7.500 viviendas, que lo habían anunciado 5, 6, 7 veces, todo el año ha destruido el presidente o el expresidente de la nación. Así que me parece que lo originante de esto es, en lo nacional, digamos, haber achicado el presupuesto de la obra pública con lo que genera, y en lo regional y fundamentalmente en el Chaco, haberse olvidado total y absolutamente achacos. Nosotros, para que ustedes tengan una idea, en el 2015 vamos a tener cerca de 15.000 puestos de trabajo. Bajamos a 3.500 abruptamente en estos cuatro años, y hoy, latimosamente, producto de este remate casi fatal que hemos tenido con esta tragedia internacional, que es el coronavirus, no estamos teniendo ni siquiera 1.000 trabajadores en toda la provincia ligada al sector. Hay gestos importantes, por eso hoy yo hablaba que en cuatro años no se había licitado una sola vivienda. Bueno, hay gestos importantes, de aquellas famosas 4.000 y pico de viviendas que nos quedaron sin iniciarse, ya se empezaron a iniciar unas 250, obviamente esto no alcanza, ¿no es cierto?, pero ya es un gesto, ahora se acomodan creo que 150 más, teníamos más o menos un paquete de 500 viviendas de esas 4.500 que quedaron también. Nosotros lo tomamos como un gesto importante, vamos a ir de a poco, obviamente, con todos los protocolos habidos y por haber en materia de trabajo, con un interior que está bastante cercado, cerrado, pillado, que vale, hemos tenido temas por ir a activar viviendas que habían quedado prácticamente como cementerio de obra en el interior y el intendente, con buen criterio, íbamos con 40 o 50 trabajadores, no de acá, sino de él, pero obviamente tenían miedo a esa situación de los trabajadores, más allá de los protocolos, tenían su temor por este tema y bueno, se ha suspendido, se ha dilatado un poco más el relanzamiento de esa vivienda. La pandemia se va a finalizar cuando afortunadamente tengamos la vacuna. Por supuesto. Yo entiendo que hay un pico que se debe cumplir en cuanto a los contagios, pero no tengo duda de que vamos a tener que aprender a convivir en un proceso cultural complejo, donde el tiempo nos va a ir sacando los saludos, los abrazos, con un cuidado extremo desde una perspectiva cultural, digamos, eso se nos tiene como se nos está encarnando, pero la pandemia se termina cuando exista la medicación, en este caso seguramente, hasta que aparezca, digamos, este legado de la ciencia de tener una vacuna, esto tiene que seguir inexorablemente manejándose con los tiempos que se predetermine en relación a las obras que hay que seguir construyendo. Sí, 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 sí.